Vamos, ahora nosotros lo vemos, nos vemos, adelante, atrás, adelante, el equipo y abajo. Dale, fuerte fuerte fuerte, muy rápido. Vamos, 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 vamos. Fuerte 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 fuerte. Dale Bernardo. Bien, bien. Venga, mirando la bola, mirando la bola, mirando la bola, mirando el sol luego. Ya te lo sabes. Dale Bernardo. Dale, vamos. Dale Bernardo. Dale Bernardo. Vamos a entrar en calor, venga, baja. Bien, adelante, atrás, adelante, voy, 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 y ahora otra vez todo. No pasa nada, sigue, 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 atrás, adelante, bote, es eso, ¿vale? Desde el pecho, encima de la cabeza, vamos, vamos, adelante, al medio, adelante, atrás, fuerte, 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 segunda, bien, son cuatro, dos por cada lado, bueno, ¿vale? Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Piso en suspensión. Mesa desde atrás. Ahí. Venga ya. Venga ya. Venga, una foto. A ver si te la hagas un poquito, mostrí. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, toma. Venga, dale. Bien. Bien. Bien, bastante bien. 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 Muy bien. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Bien! ¡Ya! ¡Vamos! ¡A la arriba! ¡Va, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Buena! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Gracias. Te he echado de menos. Venga, vamos, vamos, chicos. ¡Buena! ¡Venga, va! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Buena! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien! ¡Bien, 3, 2, 1! ¡Toma, ¡toma, ¡toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Baja! 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 ¡Uy! ¡Qué moto, nene! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, loco! ¡Ya, escale! ¡Algo! ¡Cabi! ¡Ya! ¡Bien! ¡Toma! ¡Baja! 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 ¡Ah! ¡Eh, con la marica! ¿Ya? ¡Ah, cuidado! ¿No va? ¿Sigue? ¡Vale! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, ahí va! ¡Bien! ¡Buenas manos! ¡Buena! ¡Bien! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Buenas! ¡Estuda out! ¡Bien! 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 ¡Tenemos un poquito más para el oreja, oreja